El día que todo cambió para siempre ¿Por dónde comenzar esta tragicómica historia? El protagonista del día de hoy es David Faitelson Él es un periodista deportivo que ha tenido un largo recorrido en los medios de comunicación trabajando en Televisión Azteca, Diario Record y ESPIE en México, entre otros cubriendo por más de 32 años eventos como la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos Siempre es directo cuando emite su opinión sobre algún tema, aunque su punto de vista es muy debatible Este ácido estilo lo ha llevado a tener choques de todo tipo con diversas figuras del deporte y uno de ellos es lo que nos reúne el día de hoy Como les digo, él tiene una forma de analizar y ver los asuntos deportivos algo radical en ocasiones Discusiones, insultos, descalificaciones y mucho más les ha tocado recibir y dar a Faitelson con deportistas, entrenadores, directivos, aficiones e incluso sus propios compañeros Ha sido actor principal en grandes momentos como Eres un estúpido Perdóname, lo que te dije, lo que oíste Vamos a hacer una pausa Ya hombre, vale Perdóname, me dijiste estúpido Eres un estúpido, cupido, presumido David, tanto chocho para bajar de peso te está afectando la cabeza, por favor, con un poquito más de respeto Mira, en el tema, en el tema Chocho para bajar de peso En el tema futbolístico Te dieron un sopapo Ahí por atrás en la espalda Y tú sabes quién es Tantos grandes y divertidos momentos en la carrera de Faitelson Oh sí, una idea para video Pero hoy nos venimos a reunir solo por este El más importante ¿Y por qué hoy? Porque hoy deja de ser una niña y cumple 15 años Pero, ¿cómo comenzó todo? En aquel lejano año 2003 Faitelson trabajaba en televisión azteca como reportero de deportes Haciendo sus famosos reportajes del color Que ganaron una gran popularidad dentro de los televidentes Que hasta a mí me gusta la verdad Pero fuera de eso Cuando le tocaba hacer un análisis en Deporte B De lo que pasaba en el terreno de juego Era evidenciada su limitada capacidad para entender el fútbol Teniendo a su lado a su maestro José Ramón Fernández Empezó a tener una tendencia a hacer periodismo negativo En contra del Club América Y de su máximo referencia En ese entonces Coctemoc Blanco Para generar mayor rating El ídolo azul crema Vivía un gran momento en aquel año Después de que no le fue bien En el Real Valladolid de España Y tomó como una revancha deportiva Su regreso a México con las águilas El formado en el barrio de Tepito Atrajo meses antes La atención de la prensa de espectáculos Ya que tenía una relación Con la famosa conductora de Televisa Galilea Montijo Entre tantas otras mujeres Dentro de la televisora de La Jusco Esto fue utilizado para hablar sobre Coctemoc Y su vida privada Mayormente por el programa de Ventaneando Aunque también Faitelson En algún momento comentó sobre el jugador En un aspecto personal Obviamente esto no le gustó al jugador Y se veía venir que en cualquier oportunidad Que tuviera de hacer justicia Por su propia cuenta Contra la gente de Azteca Lo haría Y esa oportunidad llegó Sábado 8 de marzo del 2003 América visitaba a Tiburones Rojos de Veracruz En el Estadio Luis Pirata Fuente Y se llevó la victoria por marcador De 2 a 0 Coctemoc Blanco tuvo un duelo personal Con un jugador escuadro durante todo el partido Y la calentura del enfrentamiento Se siguió viviendo Hasta que ambos equipos Se dirigieron a los vestidores Donde una bronca se desató Coctemoc fue el primero En meterse al vestidor de las águilas Él fue uno de los principales Generadores de esta pelea Faitelson y el equipo de TV Azteca Se encontraban grabando Lo que sucedió después de ver Lo que pasaba en los vestidores Pero pasó lo esperado Y lo inesperado a la vez De repente De una pequeña y estrecha ventana Salió el feroz puño De un dromedario con sed de venganza De un verdadero guerrero azteca Del camisama de Cuapa Del comandante azul crema Mister Coameyo White De Notrepito II Así es Con una puntería tan exacta Impactó el ya de por sí Demacrado rostro de Faitelson Con sus nudillos Un impacto que el oriundo de Israel Jamás supo de donde vino Así fue como Sus 160 kilogramos de manteca Cayeron al suelo del pirata Para retirarse posteriormente El cuerpo del comentarista A emergencias Después de unos meses Ese impacto le restó Una anemia crónica Después del descuentazo Que Cuau Sin ser tienda Le dio a Faitelson Los rumores se desataron Que si el guineo Castro Fue el que le pegó a David Que si en la bronca Le tocó una cachetada a David Hipótesis que fue mencionada Por Javier Pérez Teufer Presidente de la América Este señor también mencionó La frase del fatal día Para el cacarizo Al rostro de Faitelson Ya te tocaba Gordito Christian Martinoli Comentarista estrella de Azteca Ya por varios años Y en ese momento Un simple conductor Narró que el presidente de la América Se les acercó a la gente De la televisora de la Cusco Para investigar Que sabían sobre lo sucedido En el vestidor con Faitelson Cabe destacar Que nunca jamás Se les había acercado Pese a que constantemente El equipo de comentaristas Viajaba en compañía De los azul cremas El lunes tuvo que haber Una disculpa pública Por parte de Coctemoc Blanco En 2016 Faitelson aseguró En un segmento de ESPN Que efectivamente La agresión física Que sufrió en Veracruz Fue algo que Coctemoc Buscaba saldar En 2017 Faitelson hizo mención Al tema por última vez Desde hace unas horas Cuando respondió A un tweet Que le cuestionaba ¿Por qué no tener La guardia alta Cuando le pegó Coctemoc? En ese mismo año Exactamente El 19 de septiembre El hoy alcalde de Cuernavaca Y aspirante A la candidatura De Morelos Por Morena Visitó Fútbol Picante Para hacer un programa Dedicado a hablar Sobre el americanismo Ahí se tocó El tema De lo que pasó En Veracruz Donde Faitelson Aseguró Que no tenía Ningún problema Con Cuau Este cada vez Que tuvo la oportunidad Cuando en otros lugares Le preguntaban sobre eso Dijo que se arrepentía De haber hecho Lo que hizo Que fue producto De su exclusiva persona Y que ya le había pedido Disculpas a Faitelson En Twitter Es una gran tradición Recordar este momento Que su servidor Tiene la dicha De haber inculcado En muchos usuarios Todos los días Vamos a los tweets De David Para revisar Las respuestas De la gente Referentes a su ex gordura Pero sobre todo Para ver las obras literarias Y gráficas Que se realizan Sobre este bello acontecimiento Que al día de hoy Cumple 15 años Gracias a todos Los que hacen posible Alegrarnos el día Dedicando tiempo A sus elaboradas respuestas Faitelson asegura Que él sigue durmiendo Tranquilamente Pese a que su cuenta De más de 3.3 millones De seguidores Está secuestrada De hace meses Por nosotros La verdad es que No me caí mal Faitelson Simplemente es una tradición Que hay que seguir Ya que incluso Está más arraigada Que otras en nuestro país Hasta aquí llegamos Agradezco que hayan visto El video amigos Suscríbete al canal Deja tu comentario Y dale like Y comparte el video Nos vemos en la próxima Y me acuerdo en Veracruz Que estaba superada Fue el visitante De sus manitas Del tiranazero De él Y se puso a llorar